El clarín victorioso sonó, Cristo viene, alegre estoy. Yo soy un Gedeón del Señor, Maranata Jesús el que está. Despertad y luchad con valor, por la causa del buen Redentor, que deon y de postro clamad. Maranata, Maranata, el Señor viene ya. Maranata, Maranata, el Señor viene ya. El clarín victorioso sonó, Cristo viene, alegre estoy. Yo soy un Gedeón del Señor, Maranata Jesús el que está. Despertad y luchad con valor, por la causa del buen Redentor. Gedeón y de postro clamad, me levanto, Maranata, el Señor viene ya. Me levanto, Maranata, el Señor viene ya.